Y si después no me conoces No sé cómo explicártelo entonces Tengo el tiempo para ti Sé que me quieres hasta el fin Pero si después no me conoces No sé cómo explicártelo entonces Tengo el tiempo para ti Sé que me quieres hasta el fin Pero si después de todo no era cierto Así es la vida, dicen, pero no es cierto Que nos despejimos camino en el desierto Toda la mentira incluso lo de salir de aquí You know you feel this y así todo el tiempo Sé que quiero llamar pero todo a su tiempo Quiero sacarte pero ni siquiera estás dentro Baby, baby, necesito de ti cada madrugada Si no pronto estaré muerto Y si estás tú, sabré que es un sueño Y si no te miraré Hasta que te despierto de nuevo Y si estás tú, sabré que estoy muerto Sabré que no es cierto Porque si después no me conoces No sé cómo explicártelo entonces Tengo el tiempo para ti Sé que me quieres hasta el fin Pero si después no me conoces ¿Cómo explicártelo entonces? ¿Cómo explicártelo entonces? Tengo el tiempo para ti Sé que me quieres hasta el fin En el área killing bosses, bosses Tú ya me conoces, me conoces Soy tu enemigo y tu necesidad Tú eres mi fuego y mi complicidad Baby, a las doce, a las doce Tú ya me conoces, me conoces Si me esperas te voy a mostrar Las luces que no están en la ciudad No le digas que conmigo pierden la curiosidad No van a entender lo nuestro Lo van a querer robar Estamos solo tú y yo Mami, pierdo el control No sé si sos la droga O el efecto del alcohol Nena, keep it slow Move your booty faster No soy bueno en el amor No creas que lo encontraste Baby, I'm feeling cold Frozen Baby, I'm feeling cold No sé ¡Más información! ¡Más información! ¡Más información! Gracias por ver el video.